Es la mujer más famosa de la historia de México, es la mujer más controversial. Algunos la odian como traidora, otros la admiran como mujer. Algunos no la bajan de la revista Vendepatrias, y otros la exaltan por su inteligencia y cálculo político. Para unos es una mujerzuela, para otros es una sobreviviente. La Malinche, la muchacha que ayudó a Hernán Cortés a derribar imperios, tomar posesión de reinos y crear alianzas que sellarían el destino no solo de los indígenas de México y Centroamérica, es decir, el Anáhuac, sino de todas las Américas. Sin Malinche, la conquista y colonización europea no hubiera sido posible como la conocemos hoy en día, o hubiera sido retrasada varios siglos. Los españoles reportan que Malinche era hermosa, y por lo mismo, por siglos, ese enigmático rostro ha sido objeto de obsesión por incontables artistas que la han representado a su manera, en pinturas, imágenes, estatuas y series televisivas. ¿Cómo sería ese rostro que enamoró a Hernán Cortés? ¿Cómo fue el rostro de tan importante mujer en la historia del mundo? Pienso haber encontrado, finalmente, el verdadero rostro de La Malinche. ¿Quieres saber cómo descubrí el rostro real de La Malinche? Soy antropólogo, artista, escritor y descendiente directo de Malinali Tenepal, La Malinche. Soy bisnieto Quinceavo de La Malinche. Acompáñame a ver cómo fue que finalmente logré encontrar el rostro de mi ancestra, La Malinche. La Malinche ha sido una de las mujeres más retratadas a través de los siglos. Muchos artistas y pintores la representan como ellos se la imaginan, y por lo mismo, la imagen de La Malinche, no solo su nombre, sino su rostro, han sido manoseados durante cientos y cientos de años. Y todos quieren verla ya sea a su manera o de acuerdo a los cánones de belleza de cada época, o en muchos casos ya de plano, la representan con facciones europeas. Otro detalle es que muchos, si no es que la mayoría, representan a Malinche con mayor edad de la que ella en verdad tenía, lo cual sería históricamente incorrecto. Cuando Malinche conoció a Hernán Cortés, ella tenía 18 años. Cuando se captura a Cuauhtémoc, el último emperador independiente de los mexicas tecas, Malinche tenía 20 años. Y de hecho Malinche muere joven cuando tenía 28 años de edad, no pasó de los 30. El otro asunto es que muchos la representan como una Azteca, o una indígena genérica cuando en verdad ella era Soque. Y en todo caso, debido a su linaje y la región de donde era, ella sería más Olmeca en lugar de Azteca. Pero no solo fue representada a través del tiempo, sino también por gente cercana a su época. Y eso nos daría una pista más real de cómo era la Malinche. Entre 1552 y 1562, tres décadas después de la muerte de Malinche, los tlaxcaltecas realizan un hermoso lienzo para presentar al rey de España. En el cual plasman la historia de cómo los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a conquistar los reinos de México y Centroamérica, o sea, el Anáhuac. Y como gran protagonista, siempre al lado de Hernán Cortés, aparece la Malinche. Estas son todas las imágenes de Malinche en el lienzo de Tlaxcala. Podemos notar que no solo ella, sino también Hernán Cortés y otros personajes, siempre aparecen dibujados con las mismas facciones. De Hernán Cortés lo podemos confirmar porque tenemos retratos pintados de él. En el caso de Malinche, podemos ver que es un rostro ovalado, frente prominente y grande. Su rostro sin lunares, sin otras marcas en su rostro, más bien muy limpio, porque la línea del cabello está muy rezagada. Y hablando de su cabello, siempre aparece totalmente suelto. Y estos detalles me hacen pensar que sí trataban de recrear de memoria el rostro y formas de Malinche. Porque si recuerdan que les platicaba de cómo siglos después la gente representa a Malinche con trencitas, cabello amarrado, lo cual es totalmente equivocado e históricamente incorrecto. Porque como Malinche no estaba casada en la época de la conquista, ella todavía no podía, no debía amarrarse el cabello. Por eso lo tenía siempre suelto. Otra cosa que nadie se ha dado cuenta, es que por las proporciones de su cuerpo, no el tamaño, sino las proporciones de su cuerpo, parecería que Malinche no era bajita, sino más bien alta, o al menos más alta del promedio. Y no hablo del tamaño porque a veces en el arte anahuaca, o sea, el arte mesoamericano, se representaban a personas importantes más grandes. Por eso hablo de las proporciones que pudieran sugerir que Malinche era algo alta. Deduciendo que su altura debió haber sido un factor que debió haber agradado a los ojos europeos. Después de todo, debió haber dado lugar a una figura femenina más llamativa de lo normal. Y así por eso los españoles la veían como bonita. Aún así no dilucidamos bien a bien el verdadero rostro de Malinche. Pero yo pienso haberlo encontrado. Y fue gracias a una prueba genética. Como les comenté, soy descendiente directo de Malinche. Más precisamente, Malinche es mi tatara 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 abuela. Y también soy descendiente directo de otros, como por ejemplo el rey poeta Netzahualcóyotl, del emperador Moctezuma II, entre muchos otros. Y por lo mismo siempre me ha gustado la genealogía, que es el investigar sobre nuestros árboles familiares, la historia familiar de nuestra familia. Y nuestros ancestros familiares también, como abuelos, bisabuelos, tatara abuelos, chosnos, etc. hasta atrás. Yo en mi caso me he hecho incluso pruebas de ADN, pruebas genéticas, para por un lado ayudarme en mi árbol genealógico, comprobar mis ancestros. Y también es algo que personalmente me gusta, como les comento. En algunas empresas comerciales que ofrecen pruebas genéticas para saber sobre tus genes, de dónde vienen tus genes, te dan la oportunidad de conocer a tus familiares lejanos que también se hayan hecho esa misma prueba. La misma prueba de ADN que tú te hayas hecho y que ellos hayan hecho, aparecen ahí. Bueno, en mi caso son familiares lejanos, pero a muchas personas incluso les han salido sorpresas. Por ejemplo, hermanos desconocidos, sus verdaderos padres, tíos que no conocían, etc. Y a manera de un Facebook genético, para que me entiendan, te aparecen todas las personas con quienes tú tienes consanguineidad. Es decir, con quienes compartes tu sangre, tus genes. Por eso te pueden salir hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, primos y primos lejanos. En sí todos los familiares lejanos son considerados primos lejanos, a menos que sean alguien de quien descendemos directamente, papá, mamá, abuelos. Y todos esos familiares que te salen son, por un lado, de tu padre y de tu madre. Poniéndome yo en contacto con muchos de ellos, intercambiando información. Y tras años de unificar árboles genealógicos con estas personas, que ni siquiera yo sabía que existían, pude crear una lista de esos familiares lejanos categorizados por ancestros en común. Es decir, ya puedo saber qué ancestro nos une a cada uno de los miles de familiares lejanos que me aparecen en estos sistemas de estas empresas genéticas. Así que lo que hice fue separar a familiares lejanos, primos lejanos, pero solamente a aquellos que nos una a Malinche como ancestra común. Como les comenté, esos sistemas se manejan como si fuera un Facebook, un Instagram, donde la gente pone su foto. Entonces agarré las fotos de esas personas, de esos familiares lejanos, hombres y mujeres, pero que estamos conectados con Malinche. Las combiné con herramientas de inteligencia artificial y fotoedición, quitándoles rasgos no indígenas. Hice tres distintas iteraciones, hechas separadamente, de esas fotos. Y aparte hice otras tres iteraciones de control con otras fotos. Esto para asegurarme que la prueba fuera verídica. Y el resultado en todas estas tres distintas iteraciones primarias fueron las de un rostro de una misma mujer. Es decir, de muchas fotos que mezclé, de todos los que venimos de Malinche, salió esta mujer. Esta técnica ya la había hecho para crear la población indígena coahuilteca, en otro video, lo pueden checar en mi canal. Y también para recrear los rostros indígenas, mexicas aztecas, zapotecas, toltecas, purépechas, chupícuaros, entre otros experimentos que he hecho con inteligencia artificial y herramientas de detección de rostros y herramientas de fotoedición. Todos estos los pueden checar aquí en mi canal de YouTube y ver estos videos para ver cómo me quedaron estos experimentos. Pero la diferencia es que aquí, en lugar de generar toda una población, solo genera una persona. Esta idea la empecé a experimentar hace dos años, a la manera en que recrearon el rostro de Jesús y de otros personajes de quienes no se tienen ni una estatua ni una fotografía. Es decir, no estoy descubriendo el hilo negro aquí. Lo que sí hice novedoso, a diferencia del experimento del rostro de Jesús y de otros, es tomar las fotos de aquellos de quienes venimos de la Malinche para poder producir el rostro de tan importante mujer. Y este es el resultado que obtuve. ¿Es acaso este el verdadero rostro de Malinali Tenepal, de la Malinche? ¿Es acaso este el rostro que llegó a contemplar Hernán Cortés? Algo que a mí personalmente me impresionó es que su rostro es ovalado y con frente prominente, como aparece dibujada en el lienzo de Tlaxcala. Lo que yo le acomodé personalmente fue el cabello, para que lo tuviera suelto, como históricamente lo tuvo Malinche durante la época de la conquista. En cuanto a sus facciones, me da una boca delgada, pero alargada. Sus ojos y sus cejas me recuerdan mucho a las de las mujeres que hay desde Chiapas hasta el sur de Veracruz, esta región de donde era Malinche. De hecho, podemos ver que este rostro se asemeja muchísimo a los rostros olmecas, en especial por la forma craneal. Y es que no quise moverla su estructura craneal, dejándola un poco cabezona. Tiene sentido debido a que las crónicas españolas mencionan que Malinche tenía una extraordinaria inteligencia. Era muy inteligente. Hoy diríamos que era una superdotada o un genio. Y digamos que junto con lo sobreovalado de las imágenes del lienzo de Tlaxcala, eso podría explicar esa estructura craneal y lo alargado de su cavidad cerebral. Pero al final son conjeturas. Pero al menos ya no estamos lidiando con una imagen fantasiosa de la Malinche, sino una imagen mucho más apegada a lo real, a lo histórico, de cómo pudo haberse visto en la vida real esa muchacha de 18 años, que fue clave para la conquista y destrucción de nuestro viejo mundo, del mundo en el que siempre hemos vivido. La muchacha que dio muerte a un mundo para dar vida a un nuevo orden. Y es que con lo poco o mucho que se apega este rostro al verdadero rostro de Malinche, ya es mucho, ya con eso es ganancia. Y al menos algo más verídico, en vez de esas imágenes donde Malinche es representada sin ton y son. Y ya he hecho recreaciones de rostros indígenas basándome en estatuas y esculturas. Y se me ha tachado de hacerlas muy europeas, muy blanquitas, o no sé qué con rasgos muy occidentales. Pero cuando comparamos otras mujeres que hago como control, podemos ver que los rostros que yo recreo sí están apegados a lo real. Lo que pasa es que la gente, sobre todo los mexicanos, preferirían verse así. Y en nada somos así. Es por eso que les comento que las facciones de la Malinche que yo recreé son tal cual como las recreé en tres distintas iteraciones independientes de cada una. Y en todas, en todas me da este mismo tipo de rostro, con las mismas facciones. Decidí mostrarla en distintos ángulos para ver cómo se vería. Y si nos basamos en este rostro como el más apegado al rostro de la Malinche, si no es que sea tal cual el rostro de la Malinche, aguas, vamos a ver cuál de los rostros de la Malinche que hemos tenido durante siglos, es el que más se le aproximaría a este que yo hice. ¿Cuáles serían los que más latinaron? Como les comento, a ciencia cierta, nadie vamos a saber exactamente cómo era el rostro de la Malinche. Pero al menos este que hice es lo más verdadero y apegado históricamente. ¿Pero qué hay de los otros rostros que se han hecho de Malinche a lo largo de siglos? ¿Cuál es el que más se apega a este? ¿Cuál a ti no? El primero que me sorprende mucho, mucho, es este. Aunque no es una pintura, es una actriz. No es que estén igualitas, pero sí se asemejan muchísimo. La estructura craneal, por ejemplo. La mandíbula, los ojos, son muchas cosas que sin duda hace que se parezca a la representación de esta actriz, a la verdadera Malinche, el rostro que yo hice. Esta es otra que le da un aire, un leve parecido a la verdadera Malinche. Aunque está de lado, aún así se puede ver los ojos y la nariz. La boca ya es un poquito diferente y le falta lo prominente de la frente y cavidad craneal. Esta otra se le parece en la forma del rostro y la cabeza. Y esta es otra que más o menos latinó. Podemos ver que el artista dio prioridad a una mandíbula con barbilla puntiaguda, lo que la hace diferente. Los rasgos se le parecen, pero los ojos están muy pequeños y la nariz muy delgada. Pero de ahí en fuera, igual, se le parece. Nunca vamos a poder saber con certeza exactamente. El rostro de Malinali Tenepal, la Malinche. Pero de estos rostros que hemos tenido durante años, siglos, a este, este es el único que está basado científicamente, basado en los rostros verdaderos de sus descendientes, descendientes de la Malinche. Por mucho o poco que esté cercano al verdadero rostro de la Malinche, esto es mejor que nada. Esto es mejor a esto. Y por lo tanto, puedo decir con certeza, en comparación de los otros rostros de Malinche, que se han intentado hacer. Que este es el rostro de la princesa Malinali Tenepal. Que este es el rostro de la esclava Malinali. Que este es el rostro de Marina, la primer bautizada en tierra firme en el continente. Que este es el rostro de Malinche, la amante de Hernán Cortés. Este es el rostro de una creadora y destructora de mundos. Traidora o heroína. Este es su rostro. Al final es tan solo una muchacha joven que le tocó vivir en la encrucijada de los tiempos. Muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que me pueden dar like o suscribirse si es que algo más o menos les gusta. Pero la verdad, con lo que más me ayudan es pasando la voz sobre este canal y sobre el contenido que yo hago. Con eso me ayudan mucho más. Con eso me ayudan mucho más.